Hola, espero que estén muy bien y hoy vamos a preparar una rica Tartilla de patatas o de papas, como las conozcan ustedes Hacimos Tartilla porque bueno, es como una mezcla de tarta y tortilla Así es que vamos allá Primeramente vamos a cortar las patatas Así en cuatro partes porque las vamos a cocer Y bien, ahora vamos a cocer nuestras patatas Le ponemos un poco de sal Listo, y ponemos las patatas Y listo Y las vamos a dejar cocer durante unos 15-20 minutos Bien, mientras se nos cuecen las patatas Vamos a cortar una cebolleta pequeña Y un poco de perejil Lo vamos a cortar así bien finito Y listo Y listo Ya tenemos nuestro perejil y nuestra cebolleta bien cortaditos Y ahora lo reservamos para luego agregarse a las patatas Y bien, ya tenemos cocidas nuestras patatas Pueden darse cuenta ustedes cuando metan un cuchillo Si la patata cae, ya está cocida Vale, ahora la vamos a retirar del fuego Vamos a escurrirla Ponerle un poco de agua fría por encima Y las vamos a triturar Bien, ya sacamos las patatas del fuego Las escurrimos Y le pasamos un poco de agua fría por encima Y ahora las vamos a triturar Para ello le vamos a poner 3 huevos Y la vamos a triturar Y como pueden ver Ya tenemos nuestra crema De patatas Por decirlo así Ahora vamos a ponerle un poco de pimienta Y de sal Y también Le vamos a añadir el perejil Y la cebolleta que habíamos cortado anteriormente Y lo vamos a remover Hasta que se mezclen bien Esto Lo pueden triturar En el vaso de una licuadora Yo en este caso como no tengo Pues Use la mini primer Probamos de sal Aquí está Fuerte un poquito Y con esto Ya lo tendríamos listo Y bien Como tenemos ya lista Nuestra crema Voy yo A cortar un poco De salchichón Así en cuadritos Ustedes pueden ponerle Jamón Salchichas Lo que ustedes deseen Vamos a cortarlo así Y lo vamos a reservar Y bien En una sartén A fuego medio Vamos a poner un poco de aceite Lo esparcimos Y vamos a poner Nuestra mezcla Así No la vamos a poner toda Solamente pues Una parte Listo Y ahora Le vamos a poner Queso En este caso Pues yo le voy a poner Queso mozzarella Ustedes El de su elección Y también El salchichón Y listo Y listo Y ahora Vamos a ponerle El resto De nuestra crema Para cubrir Todos los ingredientes Hace poco a poco Y bien Ya tenemos Todos nuestros ingredientes Cubiertos Así es que Ahora lo que hacemos Es taparla Y dejarla cocer Durante 15 minutos A fuego medio Y bien Ya pasaron Los 15 minutos Y vamos a ver Como tenemos Nuestra tortilla Uff Que rico que huele Y que buena pinta Que tiene Bueno Ahora le vamos A dar la vuelta Y para ello Como la patata Es un poco porosa Yo le he puesto Al plato Un poco de aceite Como pueden ver Para que se resbale Más fácilmente Porque de por si La patata pues La tortilla De por si Pues o sea Está Toda suelta Así es que Vamos allá La turcima Le giramos Uff Que buena pinta Que tiene Vean Y bueno Ahora la colocamos Y la dejamos Cocer por unos 10 minutos 10 minutos Y bien Ya pasaron Los 10 minutos Vamos a ver Como tenemos Nuestra Tartilla Uff Huele muy rico Vemos Que está totalmente Suelta No hay peligro De que se nos pegue Y ahora pues La vamos Bueno Apagamos el fuego Y La vamos a retirar Pero normalmente Lo haríamos Así Pero no Esta vez Lo vamos a hacer Así Como que si le fuésemos Vamos a dar la vuelta Por si acaso No vaya a ser Que se nos rompa Alguna cosa Y mejor es así Y así pues Nos aseguramos De que nos sale Totalmente Enterita Como pueden ver Tiene una buena pinta Uff Huele De maravilla Bueno Ahora A servir Y bien Ya tenemos Nuestra Tartilla Lista Así es que Vamos a ver Que tal Está por dentro Huele Que alimenta Vamos a ver Uff Si ven Tiene muy buena pinta Y es un plato Muy fácil de hacer Ya ven Que no Tiene mucho trabajo Que buena pinta Que tiene Que huele de maravilla Y como ven Es un plato Muy fácil de hacer No tiene mucha complicación Prácticamente Ninguna Así que espero Que lo prueben Que les guste Un saludo Y hasta la próxima Tiene mucho tiempo Tiene mucho tiempo Tiene mucho tiempo